¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Adrián? ¿Qué pasó, Miguel? Los pararon en los pacos. ¿De dónde vienen? Del río hemos ido a pescar. ¡Ustedes! ¡Bajen! ¡Son ellos! Fiscal, un hinchamiento en Villanogales. Desesperado, ¿cómo procedes? ¡Baste al loco, Vega! Te vas a hacer matar. Soy el doctor Mario Vega Vargas. Déjeme llevar a los acusados, a la oficina judicial y someterlos a una audiencia de medidas cautelares. Yo me hago cargo. Yo los pongo delante de la ley. En el resplandor se anunció la muerte con la furia gris de su procesión. Fuego fue tu piel, humo fue tu aliento.